¿Qué haces? Sí, los dos, los dos. Pero bueno, no hay stock, no hay unicato, no, pero es que necesitas, porque si no, los demás que recortamos y que no sé qué peor, joder. Ey, porque en Camila, no, mejor ir allá a México, cuando me vayas comiendo la desmarcanza. Y uno ya, chupando. Y la corta de uno de los tres. Y la corta de uno de los tres. Y eso me pasó porque me peleé con los negros. Me llevo con un anillo, me rompió ahí. Me vivía en la Sunrise. Unos anillos, iban a traer las cervezas. Un negrito, en un tamaño, un trabadito, se me quería venir y el otro lo tenía un brazo. Ya de arriba, se venía con mis cervezas. Y se me escapó. Se me vino. Y ahí nos vemos, se me va pasando, y ando. El otro vino, me paró y... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!